¡Suscríbete al canal! 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 Ya me tocaba un anillito y afortunadamente salió de piña. Salimos con todo. Sale camarada. Pues bueno, eso fue lo que sacó cada quien con su equipo, ¿no? El Garrett. Acá Gustavo con su Equinox. Y esto es lo que sacó Galeana con su Simplex. ¿Qué camarada? Ya después yo les muestro lo que salió ya limpio yo de mis piezas. Bueno amigos, ya tenemos aquí las piezas ya limpias. De esta salida con Gustavo y con mi buen amigo Galeana Detector. En esta ocasión salió una de 100, una de 50 pesos de Benito Juárez, dos de Guadalupe Victoria, de 20 pesos, una de 10 pesos de Heptagonal de Hidalgo, dos Quetzalcóatl, de 5 pesos, dos de 5 pesos también, pero son de, se conocen como 5 pesos bronce. Salieron dos Guauhtémocs, pero de diferente tipo de águila. Esta es águila delgada y esta es águila gruesa. Pero son las mismas. Este es el mismo, el mismo muñequito. También salieron 3 de 20 centavos de madero. Josefas salieron 5, 10, 15, 20, 22 medianas. Salió una Josefa grande. Salieron de las chiquitas 5, 10, 15, 20, 21 y una mucha. También salió un casquillo de 38 super. Ahí está. No queda de 36, es 3,80. Este es 3,86 automático. Ya está muy viejo el casquillo porque ya está desbaratando. Está detrás de tierra y sus raíces. Salió pesadilla de cobre. Este no sé qué sea, que también es de cobre. Ahora salió nada más una sola llave. También salieron dos moneditas americanas. Un centavito y un... Este muchacho que está por acá. Que no sé quién sea. Yo creo que es un daime. Si es que no le falla la... No sé qué es esta moneda, ¿no? Pero ahí está. Son moneditas americanas. Y de las mejores piezas que salieron, pues salió esta medallita. A ver si alcanza a ver. Ahí está. Trae la versión de ese lado. Y del otro lado trae esto. Una cruz y una M. No sé qué significa, pero pues ahí. Los demás muchachos sabrán. Y de joyería, pues salió solamente este anillito. Nada más que ya cuando lo estaba yo limpiando, pues empezó a romper por lo viejo que está. Si se dan cuenta, por aquí está tronando, por aquí está tronando también. Esto iba acá. Eran, de hecho, se les llama semanarios. No sé cómo se llaman. Porque son cuatro o cinco. De hecho, eran de bien se había sido siete. Porque si es semanario, son siete días. Aquí tiene dos, tiene cuatro nada más. Y este era el quinto. Pero ya. Nada más había un bañito de plata. Bueno, lo quise limpiar más porque yo estaba rompiendo. Pues bueno, amigos. Eso fue todo lo que salió en esta ocasión. Buenas salidas. Y bueno. Nos seguimos viendo en el siguiente video. Ok. Cuídense mucho.